Hola, buenas tardes. Mi nombre es Max Hernández, originario de Barra de Potosí. Soy artista plástico. Empecé en Los Ángeles, California, a promover lo que es el arte, meterme, enfocarme más a fondo. Encontré a un amigo que tenía una galería que se llamaba Encuentro Latino. Empecé yo a pintar duro, más enfocarme más. Y el consejo que ahí me dieron era de creer que ya era un artista. Ese fue cuando inicié la carrera de artista. Fue un primer mural, pinté una lona en Encuentro Latino. Se llama Déjame Vivir. Este es el bebé en un corazón, es como darle amor. Las cicatrices de una madre que abortó. Este es la panza de la madre, está en la cara de la mujer embarazada, que no quiso su propia criatura. Este cuadro fue exhibido en Los Ángeles, California. Se llama Cruzando la Frontera. El rostro de la muerte que refleja en el cielo. Eso da un significado al cruce de la frontera. Que unos llegamos y otros no llegamos. Llegué aquí en Barra Potosí. Mi sueño era de realizar eventos, seguir con lo del arte aquí en México. Un día le dije a mi esposa, quiero enseñar arte. Y pues quiero enseñarle voluntariamente a personas que quieran seguir con el arte. Puede ser niños, jóvenes, adultos o mayores, no importa la edad. Lo que quiero es enseñar. Sí, se me juntó aquí en la comunidad a personas, a quien quería aprender. Y al final quedamos como cuatro o cinco. Ana Leide, Yaremi, Ana Luisa, Audilina y Amilet. Y enfocando también está Abimael, que él también nos ha apoyado en esto que han dado con nosotros. Mi nombre es Ana Leide García Marín. Yo nunca pensé que fuera a ser parte de un grupo de arte. Porque cuando yo era chiquita, como quien dice, mi creatividad para dibujar o pintar, como que no era lo mío. Un día se hizo un grupo aquí de arte más. Que de hecho éramos varios al principio. Y ahorita ya quedamos como unas seis. Y casi todas mujeres. Así que pues me gustó. Dije, voy a ser parte de ese grupo a ver qué tal me va. Mi proyecto favorito fue aquí el del Tinder. Que quedó muy bonito, el mural. Con PS y todo eso. ¿Todo tu vida pensaste en arte? ¿Te gustaste dibujar y todo o no? No, nada más eso se me dio de repente. ¡Guau! ¡Qué bien! Me empezó a interesar el arte y aprender. Muy bien. Gracias a nuestro maestro que nos enseñó. ¡Qué bien! Y a lo mejor hay esperanza para mí también. También. Echándole ganas, todo se aprende. Y esto fue el inicio que no había pandemia. Pero ya empezó lo de la pandemia, ya no alcanzamos a hacer nada. Se quedó a medio. Esto ya no se siguió. ¿Es por la pandemia o por la condición del edificio? Cuando paramos fue por lo de la pandemia. Pero ya cuando empezamos a checar la condición de las paredes, no están para continuar. Pero ya no está fallando. Pero ya no tiene sentido. ¿Y ese es Frida Kahlo? Sí. Así se llama la escuela y quise proyectar algo. ¿La tortuga tiene mochila? No, es una bolsa. Plástico. ¡Ah! ¡Qué feo! Ok. Las condiciones de por el ser humano. Hay que llevar a medio. Porque ya no continuamos por la pared. Toda parte de la pared ya no funciona. Está por punto de caerse. Por eso se detuvo ya esto. Que se mire un pueblo bonito. Un pueblo hermoso, creativo. Eso es lo que queremos. Y es el apoyo que pedimos al público. Que nos apoyen con donaciones. O sea, es lo que deseo ahorita. Y si no hay, pues nosotros no vamos a parar. Vamos a buscar la manera de seguir. Ese es mi propósito. Lo que hago es guiarlo. A no perder su interés en el arte. Eso es lo que yo hago. Un propósito de animarlo. O sea, no dejar, si alguien sabe dibujar, darle ese ánimo y sacarlos adelante. Ese es mi propósito con ellos.